¡Segundos afuera! ¡Segundos afuera! ¡Vamos Kevin, vamos! ¡Vamos Kevin! ¡Vamos Kevin! ¡Vamos, Kelly! ¡Bien, bien! ¡Está un pego! ¡Bien, bien! ¡Bien! Vamos, Kelly! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Dale Kevin! ¡Dale Kevin, dale! ¡Ven, metelo! ¡Ven, Kevin! ¡Hazte Kevin! ¡Keyby, vamos! ¡Dale Kevin! ¡Dale Kevin! ¡Dale Kevin! ¡Viega santo! ¡Bien, bien! ¡Dale Kevin! ¡De Di Mark! ¡Dale Kevin! ¡G ¡Vámonos los dos, boludo! ¡Vámonos los dos! ¡Vámonos los dos, boludo! 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 ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly!